Antes de ello, nada más comentarles que las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre lo hacía el presidente, información sobre algún tema, sea seguridad, sea los trenes, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Bueno, los lunes vamos a hablar de vida saludable. Es muy importante que las y los mexicanos sepamos las afectaciones a la salud de la comida que llamamos chatarra, porque vivimos una pandemia en realidad, de hipertensión, diabetes, en algunos casos obesidad. Y es importante que entendamos por qué está ocurriendo esto en la población. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. Va a venir un historiador, una historiadora a hablar sobre hechos importantes. Este mes de septiembre, pues no solamente es el mes de la patria, sino es el mes de la constitución de mil ochocientos veinticuatro, el cuatro de octubre. El diez de octubre se cumplen doscientos años de la entrada del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria. Entonces, vamos a dedicarlo a estos temas. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras. El jueves, mujeres en la historia. Vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de México, y el viernes le llamamos suave patria, que está dedicado a también participación de la ciudadanía en hechos, en momentos que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, de ser mexicanas. Entonces, pues vamos a iniciar.